17 minutos, atención porque tenemos información de último minuto. El personal policial de la división de robos de la DIRINCRI capturó a Francisco Mata Bahamonte, presunto implicado en el robo de un millón y medio de soles de una agencia bancaria ubicada en el distrito de Ventanilla. Este hombre se desempeñaba como jefe de servicios en esta entidad financiera y era buscado intensamente desde el pasado 6 de julio y ahora se le viene investigando si tendría o no responsabilidad en la desaparición de esta gran cantidad de dinero. Todos los detalles los tendremos esta noche en nuestra edición central de 24 horas.